¡Bien, yo, no! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La información que os voy a dar ahora mismo va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro querido Barcelona. Todo pasó en la capilla ardiente de Paco Gento, que en paz descanse. Como sabemos, nuestro presi viajó a Madrid para dar el pésame a la familia de Paco, a Florentino, al madridismo en general. En una reunión que mantuvo Laporta con Florentino, los dos solos, cara a cara, pasó algo que va a cambiar la historia del Barcelona y yo diría del fútbol mundial. Jean Laporta y Florentino Pérez, los dos solos, en el Santiago Bernabéu, han firmado un pacto de no agresión. Y ahora viene lo bueno. Florentino Pérez le dijo a Laporta, mirándole a los ojos textualmente, no voy a ir a por Haaland este verano. Te voy a dejar el camino libre para que el Barcelona pueda fichar al que posiblemente es y va a ser el mejor delantero del mundo. Lo tengo prácticamente hecho con Kylian Mbappé y quiero otro duelo como el que hemos tenido de Messi-Cristiano. Y ahora me vas a preguntar por qué Florentino no quiere a los dos y los dos son lo mejor que hay. Pues bien, Florentino Pérez quiere que la Superliga Europea sea la competición con más audiencia en el mundo. Sin lugar a dudas, este hecho va a ser la bomba no solamente de la Superliga, sino de cualquier competición del fútbol mundial. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.